El viejito Don Simón, que tiene 60 años, se casó con Asunción, que ahora tiene 24. Hace un mes que se casó, y cuando ella le dijo, chico, vamos a tener un hijo, Don Simón así aclamó, ¡ay, qué sospecha tengo! 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 En casa de Pedro ayer, entró un tipo delicado, y con gesto refinado, pidió algo de beber. Cuando Pedro se acercó, dio sus cejas arregladas, y al ver cómo lo miraba, muy preocupado pensó, ¡ay, qué sospecha tengo! 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 La mujer de Casimiro salió muy arregladita y le dijo a su marido que iba a ver a Mamá Ina. Luego la suegra llegó y al decirle a Casimiro Que su hija había salido para ir a verla pensó ¡Ay, qué sospecha tengo! 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 Fuiste a ver a mamáita, ¿no? ¡Sí!